Que toda esta gente que trabaja aquí, ¿a dónde se van a ir? Muchacha que venga el presidente, no nos vamos a salir de nuestro trabajo. Vamos a que pueda respuesta, ya estamos a que pueda respuesta. ¡Acéntese! Es una injusticia lo que quieren hacer con nosotros. Esta gente, ¿dónde se va a ir?